Carnales, carnales, y con esta maravillosa vista vamos a empezar el videazo de hoy, papá. Chéquense lo hermoso que es la Ciudad de México, que a simple vista parece indefensa, pero cuando andas en estas bellezas, se convierte en una ciudad muy peligrosa. Y les voy a decir por qué, papá. Pues sí, señores, si existe un lugar difícil y peligroso para manejar en moto, es la Ciudad de México. No sé, particularmente creo que todas las ciudades de este país y los estados más conurbados, el Estado de México también tiene una de las avenidas más difíciles de todo el país, que es la López Portillo. ¿Pero por qué digo que es muy difícil? Porque aquí el peligro es inminente y constante en todo momento. Creo que andando en autopista o en carretera, no sé, 80 o 90% depende más de tus habilidades que de las circunstancias del camino. Pero aquí es todo lo contrario. Aquí dependes de un sinfín de cosas y de peligros. De los peatones, del transporte público, del transporte de carga, entradas, salidas, semáforos, calles, baches, automovilistas, automovilistas que no te ven, automovilistas que no te quieren ver, automovilistas que de pronto pues no observan sus espejos. Y sí, automovilistas que tienen ganas de atropellar motociclistas o asesinarlos, porque sí, sí los hay. Y de todo eso es de lo que nos debemos de cuidar cuando manejamos en esta hermosa pero peligrosa Ciudad de México y en cualquier otra ciudad del mundo. ¿Pero cómo hacemos nosotros para minimizar o eliminar esos riesgos y peligros que es manejar en una ciudad? Manejando a la defensiva, señores. Sin bajar la guardia nunca. ¿A qué me refiero con eso? Siempre alertas, que sepan que todo es un peligro. Este coche es un peligro para nosotros, este coche es un peligro para nosotros, todo. No quiere decir que nosotros no seamos un peligro, por supuesto que también lo podemos llegar a ser. A lo que me refiero es que en caso de que haya un choque de un coche con una moto, la moto siempre va a salir perdiendo. Siempre, indudablemente. El coche se lleva su rayón, su abollada, pero a nosotros nos va a ir mucho peor. ¿Pero cómo vamos a manejar a la defensiva, papá? ¿Cómo chingados se hace eso? Alerta, papi. Pilas, pilas, papá. Siempre, siempre escaneando todo tu alrededor, papá. Siempre tus espejos al frente, atrás. Observando todo tu alrededor. No te distraigas con absolutamente nada. Concéntrate en todo lo que está pasando en tu entorno, en todo cómo se mueve. No concentres tu vista en el objetivo cercano. Trata de concentrarlo en todo un entorno, en todo lo que está rodeando el lugar donde estás parado. Porque hay algo que los motociclistas sabemos y si no lo sabes, debes de saberlo. Eres invisible, papá. Nadie te ve. No representamos una alerta para los vehículos. Nosotros tenemos que estar alerta de todos. Pero los vehículos usualmente solo están alerta de las cosas más grandes, como trailers, camiones o, no sé, tal vez los baches y cosas así. Pero los automovilistas de manera natural pues no están alertas de las motocicletas. Entonces nosotros tenemos que estar alerta de todo. Saber que hay todo tipo de automovilistas, desde el que te va a dar el paso hasta el que te va a aventar el coche para matarte. Es importante nunca bajar la guardia, aunque conozcas el camino, aunque estés cerca de tu casa, aunque sea el camino que recorres todos los días. Siempre mantente alerta, papá. Alerta ante cualquier situación. Porque el peligro en ciudad es inminente y puede ser en cualquier momento y en un segundo. Pero además de estar alerta y estar escaneando todo tu alrededor y todo lo que sucede, también es muy importante la posición que tú ocupas en cada carril mientras circulas y mientras estás parado. ¿Te dan cuenta dónde estoy parado? Estoy al extremo del carril, sin invadir el carril de al lado ni pisando la raya blanca. Pero me mantengo al extremo del carril. Porque estando al extremo del carril puedo tener una visibilidad completa hacia adelante, hacia atrás por los espejos. Pero también los automovilistas me van a ver. Si yo me pongo en la parte media del carril, obstruyo por completo mi visibilidad. La camioneta que está enfrente, aquí ya no me ve. Estoy en su punto ciego, no sabe que yo vengo detrás. El carro que viene detrás me ve él, pero el que viene detrás de él ya no me ve. ¿Qué debemos de hacer? Voy a ocupar un extremo del carril. Aquí, por ejemplo. Aquí estoy en los espejos laterales del camión de adelante. Aquí me ve. Y cuando ocupo este extremo del carril, también me pueden ver los que vienen atrás. Y cuando te topes con un amigo motociclista, lo mismo. Si él va cargado a la derecha, tú trata de cargarte a la izquierda para que te pueda ver. Porque si yo me pongo atrás de él, no voy a estar en su vista. Porque las motos, evidentemente, no tenemos un retrovisor en medio como los coches. Solo tenemos los espejos laterales. Incluso aquí, cuando el tráfico está detenido y no tienes la oportunidad de filtrar hacia adelante, porque sí está permitido filtrar. Y no tienes la oportunidad de filtrar. Lo mismo. Trata de pegarte a un costado del carril para que puedan verte todos los carros. Para que tú tengas la visión hacia atrás completa de ambos lados. Pero también todos los coches puedan verte. Aquí lo importante es ver y ser visto, papá. Si yo me pongo en medio y hay una carambola, los de atrás no me van a ver. Y si yo me quedo en medio, imagínense el resultado, papá. Mejor ni hablemos de eso. En cambio, aquí tengo la visión de lo que está pasando atrás. Si yo veo que se acerca un peligro inminente, pues inmediatamente puedo hacer un movimiento de reacción y escapar del peligro, papá. Y ahorita que estoy haciendo esto, sí, señores, sí. En el artículo 21, fracción cuarta, me parece que es, del reglamento de tránsito de aquí de la Ciudad de México. Dice que las motos tenemos permitido circular cuando el tránsito está totalmente detenido. Para acercarnos al área reservada para motocicletas. Y ahorita se los voy a mostrar, papá, aquí adelantito. Y aún cuando tenemos tolerado filtrar, hay que hacerlo con mucha precaución. Porque eso no nos da preferencia ni nos exenta de que un carro se nos meta y... Olvídate, papá. Miren, justo aquí tenemos permitido filtrar cuando el tránsito está detenido para llegar justo aquí. A esta área reservada para motos. Y aún así, trata siempre de dejarle un espacio por si llega otra moto y se pueda poner al lado. Y aún estando aquí, trata de no ponerte frente a los coches. Porque es lo mismo, si hay una carambola y algo sucede, pues te van a llevar a ti también. Entonces trata de estar siempre visible y en un lugar que te permita un fácil escape en caso de un peligro. Así que voy a hacer uso de mi tolerancia para filtrar entre el tráfico cuando está detenido. Para llegar a mi punto reservado, papá. Que es este, que por cierto, miren, ese coche lo está invadiendo. Ese coche no debería estar ahí y esa moto tampoco debería estar ahí. Esa moto debe estar aquí atrás. No debemos destruir el paso peatonal. Así que ya lo saben, papá. Siempre a la defensiva, siempre bien truchas. Nunca bajen la guardia. Usen su equipo de protección. Pónganse chingones, papi. Pónganse chingones porque los accidentes ocurren en cuestión de segundos, papá. Y nadie quiere eso. Así que pilas, papá. Y a darle caña, papi chulo. Y nos vemos el próximo martes de video, papi. Hola. Te regalo una, pa' tu moto. Gracias.